Tú querías que te dejan retener, y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Que ingrasa Ingrasa, 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 ingrasa Ingrasa, Capichín, pa' tu ingrasa, ingrasa Que creesale el enano Duro, 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 duro que sí, pero bien duro Y hasta por debajo de la lengua, lo más más bonito es el día Lo más bello de mi vida, y hoy no quiero saber más de nada Si te olvidaste ya de mí, probablemente Fue un poco tu cajillo para mí Y ahora es el que tiene Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Que lo disfrutes que te de olvidar Es imposible Porque si es fácil Que vuelva yo a querer O que me olvides Y eso sí que más te vas a ver Chiquiquita Chiquita Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. Fuegando todo tu cariño para mí. Fuegando todo tu cariño para mí. Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. Fuegando todo tu cariño para mí. Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. Fuegando todo tu cariño para mí. Fuegando todo tu cariño para mí, que ahora es que aquí es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con permiso!